Queridos amigos, bienvenido a su programa... No lo voy a decir, me prohibieron que dijera eso. No lo voy a decir, coordinador. Bueno, bajo su responsabilidad. ¡Te lo recuesto de una! Digo, por ocho a la una. Hoy con un entrevistado muy especial. Bueno, como se darán cuenta, no estoy en mi estudio habitual. Y es porque tenemos nada más y nada menos que como entrevistado al presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Obama? Gracias. ¿Quién lo diría que se iba a dar esta entrevista? Yo no lo esperaba. Quizás tú tampoco. No entiendo la risa, Obama. Hace años en Cartagena usted dijo que Venezuela no es una amenaza, pero con sus acciones está demostrando todo lo contrario. No, Jorge. Y yo puedo mirar la grabación de lo que dije. ¡Felicidad! Perdón. Veamos el video de Cartagena y ya regresamos con más de Topo 8 la una. ¿Usted o los Estados Unidos ven a Venezuela como una amenaza en Latinoamérica o para Estados Unidos? Nosotros no vemos a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Yo creo que Venezuela en algunos momentos ha cambiado sus alianzas en el barrio, si se quiere, de forma destructiva en la vecindad. La gente de Venezuela, pues, no cree en la retórica, ya, y se están socavando las instituciones democráticas, se están pidiendo el libre derecho a la expresión y la oposición, la organización de la oposición. Pero este es un asunto donde queremos que la gente de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe determine su propio destino. Usted ha declarado abiertamente que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual, cosa que no están de acuerdo ni siquiera los políticos de oposición del país. ¿Usted va a derogar el decreto sí o no? Lo que es evidente es que podemos redefinir prioridades para ver cómo utilizamos los recursos limitados que tenemos para concentrarnos en la frontera, en criminales. Comenzamos con ese proceso. Tan pronto yo asumí el cargo, hemos ampliado ese enfoque, porque es importante en realidad que estamos redefiniendo prioridades. No estamos en esto para separar familias. Le estamos enviando un mensaje. Sí, pero resulta, Obama, que tus bombas no son tan inteligentes como tú pensabas. Las bombas van a caer en Venezuela y no van a diferenciar entre Lila Morillo y María Bolívar, o entre el Potro Álvarez y Darío Viva, que los dos son calvos en este momento. Pero la cosa es que explotan y ya. Las bombas explotan y ya. Como presidente de Estados Unidos, yo soy responsable de los problemas que no se resuelven de inmediato. ¡Correcto! Presidente de los Estados Unidos de América, no de Venezuela. Lo que hace en nuestro país se llama injerencia. Nosotros tenemos en nuestro país otra forma de resolver los problemas que es a través del voto. ¿No cree usted que va a ser juzgado por la historia, Barack Obama? La pregunta es si estamos haciendo lo correcto y hemos tratado consistentemente de buscar el mejor camino al país. Y gente como tú, Jorge, que a veces han dicho que hay soluciones inmediatas a estos problemas. Sí, sí lo haces, porque así lo has presentado. Pues claro que sí hay soluciones inmediatas. Llévate a todos los políticos de la derecha del país para Miami, si tanto te preocupan. Con mucho gusto. Cuando lo presentas de esa forma, estás socavando el problema. Porque se asume que el proceso político es uno que puede cambiarse dependiendo de la voluntad de una sola persona. Y las cosas no funcionan en sí. Lo que va a pasar es que en los próximos dos días, dos semanas, dos meses, va a haber gente que seguirá siendo atrapada por el sistema porque tenemos que entrenar personal para que responda de otra manera. Así que la pregunta para ti, Jorge, porque tú vas a tener la voz, vas a hacer el trabajo apropiado. Ahora que hemos hecho esto... Disculpa que te interrumpa, pero usted me está amenazando. Con mucho gusto. Se nota que usted nunca un venezolano le ha dado con una chola petrolera en la cara para que agarre gojón. Pero como usted es un hombre de democracia, entenderá que esto es solamente un juego de palabras. Pero, pero qué pasa, presidente Obama, si se supone que en Venezuela no hay democracia y no meten a la gente presa por hablar del presidente. Pero, chamo, si tú eres el guarataro, me vas a sacar.